Hola, hoy me van a acompañar a mi trabajo de actriz de teatro musical. Nos maquillamos en el carro y yo ahí ya estaba lista como Blanca Nieves. Y esta es la verdad de las princesas. Jasmine, nunca te gustó tanto Aladín, ¿no? Pues no, ni te envelenó la manzana, ¿verdad? Sabía rica. Venías de rancho, ¿no? Yo era una niña de rancho. Siempre te gustó comer cangrejo, ¿verdad? Ah, la verdad, sí. ¿Y es verdad que te casaste con un pitufo? No, es un príncipe azul. ¡Ay, es un pitufo! ¡Pitufo! ¡Cache el pelona! ¡Pelona, pelona! Oigan, estaba pensando, Blanca Nieves y Mickey Mouse son súper parecidos, es como... ¡Me salió! ¡Ajá! ¡Casi, casi! Oigan, princesas, princesas. ¿Qué?